La Casa Vintage Beach ofrece vistas fantásticas del Estrecho y del Monte Rainier, la montaña más alta del estado de Washington. Esto es lo máximo en viviendas de playa. Estamos literalmente en la playa. Para eso vives en una isla. Exacto. Esta es la Casa Vintage Beach. Tiene 100 años de antigüedad. ¿En serio? Mide 150 metros cuadrados. La casa principal tiene 3 habitaciones, pero también tiene un cobertizo con una recámara y un cuarto adicional que puedes usar de oficina. Es lo que estamos buscando. Tiene un precio de 499 mil 500 dólares, pero estamos en la playa. Es la mejor ubicación. Vaya, muy bien. Es grande. Tiene mucho espacio. No se abre hacia la sala de estar, pero no se siente cerrado. No me gustan los aparatos antiguos ni los muebles. Es algo que debemos cambiar. Sí, la verdad, se ve un poco viejo. Ni siquiera sé si sea seguro cocinar aquí. Creo que me gustan estos gabinetes. Me remite a una casa de playa. Me gusta la cortina. ¿Hay una habitación? Muy bien. Oh, increíble. Eso es interesante. Es como media puerta. ¡Amo las literas! Son lindas. Es muy pequeña, pero es perfecta para los niños. De acuerdo, es una puerta. ¿Esto es una alacena o es una...? Oh, es una habitación. Una habitación, muy bien. Veamos la sala de estar. El paisaje es maravilloso. Ay, vaya. Aquí es donde se va a ir el dinero. Por esto compras una casa aquí en la playa. ¡Ay, me encanta la estufa de leña! Puedo poner el sofá por aquí. Sí. Podemos encender la leña y mirar hacia el agua y... Sobre todo en el invierno, cuando haya tormentas y el fuego arda en la estufa Franklin y miremos las olas. Me gustan los paneles de madera. Se siente como toda una verdadera casa de playa antigua. Creo que quiero pintarla. ¿Quieres pintarla? Muy bien. Veamos la última habitación. La habitación principal es muy hermosa. ¡Ay, vaya! ¡Ay, mira el piso! ¡Es tan antiguo! Este piso es el original. ¡Mira! Y aquí está la vista. Esa es la vista, directo a la terraza. ¿Está hermosa? Es algo pequeña. Es algo pequeña. No creo que quepa la cama king size que queremos. Pero con ese paisaje podría hacerse un sacrificio. Vamos a verlo. Es cierto, vale la pena. ¡Ay, es increíble! ¡Vaya! Esto es increíble. Vaya, la vista llega muy lejos. Me encanta, es tan hermoso. Le encantará a los niños. Mi única preocupación es lo abierto que es. Da directo al agua. Debemos asegurarnos de vigilar a los niños si salen. Es cierto, pero ¿sabes qué? A Harper le encanta caminar en la playa. Se divertiría mucho aquí. Me gusta esta casa por muchas razones. Una de ellas es su ubicación en la playa. Y adoro su encanto antiguo. Pero era un poco pequeña en cuanto a medidas. Y sobrepasa el presupuesto, sobre todo con los arreglos que haríamos. Pero comparas el paisaje y quieres vivir en una isla. Tenemos algunas opciones que discutir. Son buenas opciones, es la mejor parte. ¿Qué te pareció la casa Vintage Beach? Me encanta que está justo en la playa. Entras a la casa y solo está el hermoso paisaje del estrecho. Es cierto, anoche soñé con esa vista. Las habitaciones son un poco raras. Eran interesantes. Pero le da un estilo a la casa. Y la cocina es muy grande. Podríamos hacer mucho con ese espacio. Tendríamos mucho trabajo cambiándola este siglo en cuanto a aparatos. Y su precio de 499, 500 dólares, que es mucho más de lo que esperábamos gastar. Pero, como siempre dices, la ubicación, ubicación, ubicación. La casa Harbour Bureau también tenía una gran ubicación. Y la vista del puerto, y está cerca del parque, el patio frontal tenía un gran espacio. Y sería un buen lugar para que los niños corran. Y los huertos estaban bien delimitados. Y la terraza añade espacio al resto de la casa. No tenía un espacio de oficina definido. Era un área para cambiarse. Es un gran vestidor, pero no una gran oficina. Sí, los aparatos también eran viejos y tendríamos que reemplazarlos. Tienes razón, pero es algo funcional para nuestra familia. Podemos mudarnos y hacer los arreglos por partes. Me gusta cómo la cocina fluye hacia el comedor y con esa estufa de leña. Es una característica increíble. Sí, no hay nada mejor que el olor de la leña ardiendo. También vimos la casa Gold Beach. Nada compite con la cantidad de espacio de esa casa. La sala de estar es simplemente enorme. ¿Cuál? Tenía dos salas de estar, lo que nos daría la posibilidad de tener un espacio para las cosas de los niños, como una sala de juegos familiar. Además de tener una sala de estar separada para las conversaciones de adultos. Esa casa sería ideal para eso. Y los aparatos de la cocina lucían nuevos. Esa es una ventaja. Lo que me pareció interesante de la casa Gold Beach fue que no tenía acabados. La habitación principal no tenía puertas en los armarios ni molduras. Y parecía que muchas cosas estaban hechas a medias. Y me preocupa que más hayan hecho a medias. Y el hecho de que no tiene vista al agua... Es algo que debemos considerar sobre ese lugar. Bueno, creo que sé cuál me gustaría. Sí, creo que yo también. ¿Disfrutaron su estancia aquí en Bashan? Sí, nos divertimos saliendo e hicimos senderismo y una cata de sidra. Pasamos un rato con la familia en la playa. Ha sido muy divertido. Y díganme, ¿encontraron su nueva casa? Ah, sí. Queremos la casa de Gold Beach. Eso es fantástico. La casa Gold Beach será un gran hogar para ustedes. Me emociona tanto ese lugar. Mide más de 180 metros cuadrados. Y eso permite que la familia se distribuya. Y la cocina era enorme. Y estaba equipada. Es algo que nos atrajo de la casa. Y creo que el patio, los huertos ya estaban ahí. Nos emociona ensuciarnos las manos y descubrir si tenemos el don de cuidar platos o no. Parece que esta casa encaja con todo lo que quieren. ¿Han pensado en su oferta? Creo que ofreceremos lo que están pidiendo. Creo que es una gran idea. Queremos hacer una oferta fuerte, así que el precio de lista es la mejor opción. Vamos a firmarlo. Se escucha bien. Veamos cómo resulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!